Sabes que yo no sé olvidar Me tembla el corazón Me falta voluntad Tú mi peor Debilidad Te miro y mi valor Se empieza a derrumbar Pero sé que te vas Decidiste por los dos Que no queda más Que decir adiós Me olvidarás Y nuestro amor Se perderá Como la noche Como el tiempo en el reloj Me quedará Solo dolor Caminos cerrados Yo ya en mi interior Me asustará La oscuridad Y no sabré Y no sabré qué hacer Y no sabré qué hacer Se perderá Como la noche Como el tiempo en el reloj Me quedará Me quedará Solo dolor Caminos cerrados Caminos cerrados Y no sabré Y no sabré Caminos cerrados Y un gran interior Caminos cerrados